¿Qué es la intervención de la doctora América Molina del Villar? 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 Las dos, bueno, son las dos pandemias más terribles de los últimos 100 años. Sin duda, la influenza fue mucho más letal por las condiciones de una población y además el contexto de la guerra, que no se conocía además el bicho, el microorganismo, no se había descubierto, a diferencia de COVID. Pero bueno, realmente si había estas dos grandes, el número de muertes nos sorprende ahora lo que ocurrió con COVID, pero en aquellos años, entre 1918 y hasta 1920, alrededor de 50 o algunas cifras o 100 millones de personas que murieron en el planeta. En un contexto, pues también hace algo por el tema de la guerra, ¿no? O Diego Armos, que hay que contextualizar en su propio contexto, pero sin embargo podemos encontrar ciertas percepciones. Yo quisiera, bueno, reparar en estas manifestaciones sociales, aquí estamos viendo algunas de las imágenes, expresadas sobre todo en el miedo al contagio. El miedo al contagio, rumores, estrictas medidas de mitigación que experimentamos durante COVID-19, muy largo, de ahí lo que comentaba Lourdes, estas constantes soleadas, porque fueron confinamientos pues muy estrictos en varios momentos, y cada país tuvo ciertas políticas distintas, ¿no? Para hacer frente a la pandemia. Bueno, rumores, propaganda periodística, y ahora en esta COVID ocurrió algo nuevo, porque ya habíamos trabajado nosotros en 2009, cuando brota este H1N1, las famosas fake news, ¿no? Que esta fue la característica de esta y de las redes sociales, ¿no? De COVID. De acuerdo con, pensando un poco en Charles Rosenberg, él señala que en el transcurso de la historia todas las epidemias comparten una dramaturgia. Bueno, esta imagen es más que representativa y una narrativa. Hay una narrativa de cómo se cuenta, cómo se vive una pandemia, una epidemia. El autor señala que una epidemia no es solo, y lo hemos estado viendo, por eso estamos acá, porque no solamente es un evento biológico, sino también es un fenómeno social. Una epidemia tiene una connotación dramática y crítica, en virtud que no solo puede generar un miedo individual, sino a su vez un miedo colectivo. El miedo a morir, cuando un pequeño microorganismo provoca una enfermedad que amenaza pues a la persona, a la familia, a una colectividad. Una coyuntura de esta naturaleza, en un caso extremo, puede provocar pues una disolución o disrupción social, que también fue evidente en algunos países que lo vimos con COVID-19. Asimismo, durante una epidemia afloran valores sociales y prácticas institucionales. El impacto de una epidemia refleja una continua interacción entre el incidente, entre la percepción, interpretación y respuesta. Por ejemplo, pues el análisis de la fotografía. Aquí, ahí está. El análisis de la fotografía, en un momento, bueno, pues se narran de distintas formas, la pintura, el de Bruegel que vimos o las fotografías que proliferaron. El análisis de las fotografías, pinturas y testimonios forman parte de estas narrativas. En el ámbito de las respuestas sociales, bueno, este es un trabajo que conocen, pues el de Lamuz, fijó una tipología, ¿no?, de comportamientos colectivos visibles durante la peste bubónica. Y estas reacciones son visibles en la época actual y durante las más graves epidemias y pandemias que han afectado a la humanidad. Primero, existe una especie de asombro o incredulidad inicial, ¿no?, nadie cree que va a llegar, ¿no?, y después la negación de la realidad. Luego, existen actos de estoicismo o de heroísmo, por ejemplo, bueno, pues también vimos estas experiencias en el personal médico, pero también reacciones irracionales, como buscando culpables, ¿no? Siempre en todas hay la responsabilidad, pobres, vagabundos, extranjeros, gitanos, americanos, judíos, homosexuales, trabajadores sexuales o trabajadores de la salud, ¿no? En el caso de México hubo unas reacciones terribles con el personal de salud, de enfermería, que venían de los hospitales y que no las querían subir a los taxis. O sea, como que hay elementos de estas manifestaciones y reacciones. Bueno, todo el mundo tiene miedo a morir, al contagio, ¿no?, estas como reacciones distintas. Ante las crisis epidémicas, intentos de los gobiernos por mantener controles sociales, que este es otro ámbito muy importante, las cuarentenas, ¿no?, que desde la peste negra se hacen estos cercos, ¿no?, para evitar los contagios, pero cómo generan estas mismas políticas sanitarias, no farmacéuticas, que se llama, pues todavía también otro tipo de reacciones. Entonces, es todo un laboratorio, ¿no?, de análisis y actos de autoritarismo, ¿no?, reforzando medidas de confinamiento estricto o más relajadas, ¿no?, dependiendo el país, ¿no? Este, el colega, bueno, Marcos Cueto, que ha trabajado también en estos temas y dice, bueno, el buscar responsables o sembradores del contagio es no reparar, ¿no?, en las fallas estructurales de la salud, las carencias económicas, las respuestas ineficaces, el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, que fue evidente, muy evidente que esto generó en esta COVID. Y, bueno, pues así en este contexto, bueno, el objetivo de lo que voy a presentar es reparar en estos elementos comunes y especificidades, pues, de dos de las pandemias más graves de los últimos 100 años. El tema que gira, que enlaza estas dos presentaciones, gira en torno a tres aspectos fundamentales que, bueno, que están formuladas también por Diego Armos. Por ejemplo, ¿cómo reaccionó el Estado? En el caso, es el caso de México, ¿no? Las medidas contra ambas pandemias contribuyeron o no a legitimar o deslegitimar a los gobiernos, ¿no? Las reacciones de miedo, rumores, noticias falsas, desinformación. Entonces, en este sentido, bueno, voy a centrar ahora en el tema de México. Aquí vemos, bueno, estamos, aparte del contexto internacional, dominado por ya el fin de la Primera Guerra Mundial, en México estábamos padeciendo también años previos de la revolución. Los años más crudos de la Revolución mexicana se habían suscitado unos años, en 1915, 16, una situación de desabasto de alimentos, de hambre, y toda la situación era muy haciaga en el caso de México. También había… Este es un poco el plano que todos conocen, la diseminación a nivel mundial de la influenza. Y, bueno, el material empírico que sustenta esta presentación se basa en tres fuentes fundamentales. En este caso es la prensa. Y aquí es muy importante también señalar la prensa. Ahora que tenemos, bueno, esta obsesión, bueno, ¿cómo estudiamos una epidemia o pandemia? Lo primero que nos interesa es saber cuántos murieron, las cifras, ¿no? Que es todo un reto metodológico, y sobre todo, bueno, pues en estos, en 1917 y 18, contar con estos estudios microdemográficos. Es también, bueno, la prensa, el archivo histórico de la… Aquí están las imágenes de la prensa mexicana, del archivo histórico de la Secretaría de Salubridad en la Ciudad de México. Esta es otra fuente, y ahora, bueno, he encontrado algún material, porque esta epidemia, como toda, pues no se deja de estudiar y no deja de encontrar uno más información, que veremos más adelante en el archivo histórico militar. Las fuerzas militares, como aparece en la imagen, fueron las primeras víctimas de la pandemia. Posteriormente afectaría a la población civil. Serían los… porque estábamos en el caso de México, en una situación de guerra civil. Había recién triunfado el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, tenía poco tiempo, entonces la situación era inestable políticamente también, porque llegó al gobierno no a través de las elecciones, sino a través del triunfo de las fuerzas constitucionalistas. Entonces, ¿cómo, en primer lugar, bueno, cómo se entera la población? Bueno, había un alto grado en alfabetismo, pero ¿qué papel juega la prensa? La prensa difundía notas de la situación local e internacional, a través de numerosas notas como los titulares, a primera plana de estos titulares en rojo, y aparecen como estos titulares, que es una novedad en este caso, es el periódico El Demócrata, porque en realidad mucho de la prensa en los años previos había dominado la nota militar, ¿no?, la nota del político. Y entonces, bueno, corresponden a estos primeros datos. La llegada de la pandemia ocurre a raíz del cólera, se cambia el patrón epidemiológico, en este caso, pues las rutas de contagio son por el norte, ¿no? La situación con… porque, bueno, la influenza sabemos que, bueno, ocurre en un campamento militar, ¿no?, en Texas, y de ahí, pues la relación con México, con la frontera norte, fueron los primeros estados, los estados fronterizos. Beatriz Cano ha hecho un trabajo sobre esto, sobre la llegada del colegio. Y a partir de estas rutas, habría que reconstruir con mayor detenimiento las rutas de contagio en nuestro país, bueno, es enorme, y entonces no se puede detener, se requieren estos análisis, porque la prensa no es solamente suficiente. Pero, bueno, podríamos detectar estas rutas de contagio por el norte, por una llegada también de un barco procedente de España, las que van llegando. Y, bueno, aquí están el caso de los campamentos militares, que ya había señalado, donde aparecen, pues, las primeras notas, las primeras notas de la… Este, como había comentado, pertenece al archivo histórico militar, donde aparecen estos… estas informaciones, son telegramas, en realidad, en donde se señalaba que había algunos contagios, informaban de varias afectaciones a las minas, en el caso de Michoacán, de población ya que estaba siendo contagiada, entre los ejércitos, luego población civil, población trabajadora, y empleados de los ferrocarriles. Estos son algunos de los telegramas. Sí, estos otros telegramas, que es la manera en que se iba comunicando de la situación local, ¿no?, a través de la instancia que era el Departamento de Salubridad, que era la instancia del organismo sanitario. Y, bueno, en este… este es muy interesante, esta nota del demócrata, cuando señala que, en principio, la organización de las campañas contra la influenza, cuando ya realmente había un gran número de contagios. Estamos hablando como de octubre, ya la pandemia ha entrado, pero por todos lados, e inician el envío, ¿no?, el envío de brigadas sanitarias, donde los médicos que se van a partir, podemos ver la centralización en la respuesta de la pandemia. Y entonces, las primeras medidas, pues, fueron cercamientos, acordonamiento de un periodo breve. Y también, a otro aspecto importante, pues, era no cortar del todo las comunicaciones. Entonces, hay un debate, el mismo Carranza dice, bueno, pues, no tiene caso cortar cuando ya hay muchos contagios que ya llegaron al centro. Entonces, siempre la cuestión de las implicaciones económicas, ¿no? Aquí están. La pandemia, como viajó por el interior de nuestro país, pues, como acá también, por el ferrocarril, ¿no? Las principales vías de comunicación de los ferrocarriles fueron las vías de contagio también, como podemos ver, los ramales, ¿no? Además de que el ferrocarril fue utilizado muchísimo durante la Revolución. Es el envío de los ejércitos, donde en los vagones había una gran cantidad, bueno, viajaban familias, familias con los niños. Y entonces, bueno, este fue… Estas son muchas de las imágenes que afortunadamente encontramos mucho en la documentación. El manejo de las cifras. El manejo de las cifras es todo un tema, porque al igual que ocurrió con COVID, la prensa fue muy prolífica, ¿no?, en editar cifras y cifras y cifras, y también en una propaganda política, ¿no?, de denostar al gobierno, dependiendo la característica del periódico. El Demócrata era un periódico muy afable o muy simpatizante del gobierno constitucionalista. El Nacional, que es otro periódico de otro carácter, entonces uno tiene que ver la característica de la propaganda y de la manera en cómo se maneja. Pero, bueno, encontramos mucho, es considerable el aumento de la mortalidad. Estas notas aparecen mucho en la prensa. 60 mil llegan las personas que son víctimas en el Distrito Federal. Y, bueno, pues el manejo de cifras que aparece en la prensa. Y, bueno, tendríamos que ver la procedencia del dato duro. Señalaban, no siempre aparece, pero que venían de los hospitales o de los mismos informes del Departamento de Saludidad que comunicaban. Como vimos, bueno, pues aquí se requiere el análisis ya fino, el análisis de las estadísticas, ¿no? Como lo que hicimos en este libro de un otoño mortal. ¿Qué ocurría? ¿Cuáles eran las condiciones? Si hay una característica, y esto tiene que ver con el discurso higienista, ¿no? Los lugares insalubres, donde estaban los pobres, la insalubridad, porque eran las medidas higienistas. Estaba permeando, ¿no?, en la mentalidad. Y, bueno, él siempre atribuí, bueno, él es José María Rodríguez, él es el presidente del Consejo Superior del Departamento de Saludidad Pública, el que se hace cargo de la emergencia sanitaria, y todas estas medidas que ya he comunicado. Bueno, la mortalidad diferencial, como había señalado Lourdes, en todas las pandemias podemos encontrar esta mortalidad diferencial. Incluso ahorita que voy a ver un poco lo de COVID, de un trabajo que hicimos con unas colegas antropólogas, se ve esto, bueno, los barrios. Y encontrábamos que al checar esto en la estadística en sí, que es complicada, bueno, de ver y cruzar fuentes de información, por un lado, la fuente médica, el Departamento de Saludidad Pública editaba sus estadísticas de los médicos que procedían de hospitales, o también muy poco de cementerios, ¿no?, que, por ejemplo, Miguel Ángel Cueño tiene estos datos de los cementerios. Pero, bueno, al cruzar esto sí se puede detectar, hacer esta geografía epidemiológica. Y algo que fue muy interesante en la investigación, pues fueron estos anuncios, ¿no?, de promoción, como anuncios de reflexión y mensajes, como nos digo, de autoayuda, ¿no?, llevaba la reflexión, la propaganda, ¿no?, este lenguaje militar, guerra a la epidemia, ¿no?, que estaba, que permeaba, toda la cantidad de desinfectantes que había. Se cuestionaba un poco, bueno, el alcance de las medidas de mitigación. Este es otro tema que me parece muy interesante en estudios posteriores, sobre todo ahora con COVID, la cantidad de trabajos que salieron publicados en distintas revistas online, que bajaba uno, y donde hacían esta comparación entre qué tanto efectivo había sido, en el caso de la influenza de 1918, las medidas de mitigación, que son las medidas no farmacéuticas, de cuarentenas, para disminuir el número de contagios y muertes. Entonces, hicieron algunas investigaciones, en Estados Unidos tienen varios trabajos al respecto, comparativo, y bueno, se ve, ¿no?, las ciudades con cuarentenas, ellos hacen algunos trabajos, y bueno, la cuestión de lo que llamaba lo de la responsabilidad. Los barrios más pobres fueron los más afectados por la pandemia. Lo vimos nosotros en un trabajo sobre la bolsa, que era realmente una zona muy imaginable, y uno, si uno puede ver las características de las viviendas, como está acá, bueno, cómo no iba a ser los contagios, eran vecindades donde estaban varias familias agrupadas, bueno, el contagio, pero también lo vamos a ver en el caso de COVID. La higiene, ¿no?, en este discurso, me voy más rapidito porque, bueno, ahí están todos un poco, ¿no?, el tema de la insalubridad, porque también prevaleció este asunto de la higiene, ¿no? Y aquí, bueno, pues son imágenes de la Ciudad de México llena de basura, ¿no?, también muchas imágenes de los féretros en las calles, ¿no?, que en algunos casos… Los remedios contra la pandemia, bueno, pues diversos, ¿no?, había, ¿no?, estos purgantes, una serie de huachichillos, una cantidad de medicamentos, y bueno, aquí está la imagen de este enfermo que es muy conmovedora, ¿no?, este es del norte, es de la fototeca, y bueno, ahí está la ciudad, y bueno, ahora estamos con COVID, ¿no? El asunto de la pandemia de COVID, como ya vimos, pues llevó a una reflexión. En realidad, nosotros hicimos un esfuerzo en CIESAS de hacer un libro colectivo, pero era muy importante que los historiadores estudiáramos la pandemia de COVID, porque tenemos la metodología. Como ya había comentado, que ocurre la COVID, y bueno, todavía viene todo mundo experto, ¿no?, en el tema. Y entonces, se dan estos, los que le llaman los comentócratas, ¿no?, y haber hecho la metodología de la historia y acercarse, porque además también tiene una narrativa, y es una pandemia que todavía hay muchos trabajos, ya están saliendo varias investigaciones, pero no se ha terminado de contar, ¿no?, la narrativa. Y yo lo que, en este tema que hemos trabajado Lourdes y muy inspirada por su trabajo de la desigualdad ante la muerte, me interesó ver estos factores de la mortalidad diferencial en quien conocen la Ciudad de México, ¿no?, la zona de alta de las municipalidades que se llama Ecatepec y Nezahualcóyotl, que son la zona conurbana, tomamos algunas fotografías, donde también en la prensa empezaban a… Además, bueno, este es otro tema, la pandemia de COVID se politizó, fue una gran politización, ya lo habíamos comentado ayer, ¿no?, fue un tema de oportunidad, ¿no?, para cuestionar al gobierno o en todos… a nivel mundial, y en el caso de México fue muy evidente. Entonces, me interesó trabajar a partir de la estadística, no tenía más que la estadística de… ahora teníamos la plataforma, ¿no?, de la Secretaría de Salud, donde tuvimos el Secretario de Salud de Salud y Edad Pública, le pedíamos lo que daba, conferencias todas las tardes, informar, nos enseñaban estas gráficas impresionantes. Y entonces, relacionar, porque en la prensa aparecían estas notas que las municipales… o sea, que si las alcaldías o las alcaldías, como Iztapalapra, de alta marginación en la Ciudad de México, donde hay un flujo constante hacia el centro de una población, no sé, habitantes, Ecatepec y Nezahualcóyotl, tenían y aparecían con un gran número de contagios. ¿Por qué? Porque además las medidas de mitigación, pues la gente tenía que salir a trabajar, si no se morían de la epidemia, se morían de hambre, ¿no? Entonces, en este sentido, yo relacioné lo que son… bueno, aquí está este cuadro, donde aparecen… este es a nivel mundial y este es el caso de México, ¿no? Que obtuvo una de las cifras más altas también de… pero bueno, esta es la imagen que les quería mostrar, de estas dos de Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde están en la parte de las periferias y donde las condiciones de hacinamiento son elevadas. Sin duda, en donde había este factor de densidad demográfica, pero aparte, a partir de las cifras del Coneval, que son los que registran los grados de marginación y pobreza, poco acceso a los servicios de salud pública, eso también, que era un factor muy importante, y de pobreza, de pobreza o de extrema pobreza, y estos indicadores los relacioné con lo que me arrojaba la cifra, que no es la cifra, digamos, es la cifra reportada a las autoridades de salud, pero sin embargo, bueno, habría que hacer el cruce, ahora ya se hizo con las actas de defunción y ya la misma plataforma permite hacer este análisis mucho más fino, ¿no?, de la mortalidad. Y encontremos, bueno, encontré, bueno, estas son algunas de las imágenes de esta zona, de las casas, donde en una casa, pues, viven varias familias, ¿no?, y donde, bueno, pues, este COVID, pues, observábamos que los contagios. Y esta es la curva, que esto es muy interesante también en el caso de México, que es un patrón diferente, porque fue población joven la que tuvo mayor número de contagios, por las comorbilidades, que ya habíamos señalado, ya no me queda nada, ¿verdad? Y, bueno, y esta es el análisis, pues, de las famosas noticias falsas, ¿no?, que proliferaron, que este es otro factor de… y que la misma Organización Mundial de la Salud decía alto a las noticias falsas. Y, bueno, a una compañera de un libro que vamos a… esperemos que salga ya pronto, y ella, bueno, empezó a ver el análisis de las redes digitales, ¿no?, durante la pandemia de COVID, los hashtags, no tanto de la pandemia como del quédate en casa, que también, pues, este… y ahí está, este es otro… y, bueno, estas son algunas imágenes, ya, México supera, ¿no?, era como competencia, ¿no?, ¿quién supera cuál? y México… bueno, aquí eran… no sé si es el Reforma, no sé, pero era un tema que había que como competir, bueno, este es impresionante, es del New York Times, porque están los nombres, ¿no?, este del periódico, porque siempre son cifras anónimas, ¿no?, y este fue muy impresionante. Sigue México, Ruta de Italia, ¿no?, es periódicos así, un poco cuestionando al gobierno actual, la pandemia de COVID sacude a todo el planeta, y esto es, bueno, también, ¿no?, en el país al caso, y este, bueno, este es muy interesante, que es el partido político, que es el gobernante, y, bueno, en la prensa señalaban, los estados morenistas, que es el partido, ¿no?, y, bueno, la información y discurso de la prensa, y, bueno, aquí ya para terminar el asunto de si esta pandemia, digo, ya, pasará al olvido o no, ¿verdad?, como ocurrió con 1918, y, pues, muchas gracias, esperemos que no, para eso sirven estos trabajos. Gracias.